Dos mujeres y una vaca, domingo 6 de marzo, 10 pm. La eterna noche de las doce lunas, domingo 13 de marzo, 10 pm. Keila, domingo 20 de marzo, 10 pm. Los días de la ballena, domingo 27 de marzo, 10 pm. Sala 13, en marzo, mujeres. Trece, somos más de lo que quieres.